¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Salve y enhorabuena, mortales Espero con ansia celebrar con todos ustedes Soy el príncipe de los dragones El señor del horizonte El heredero del cielo Pero, por favor, dime Lee Sin Saludemos al año nuevo Y a los lugareños Sin fanfarrias, por favor, vine a participar en las festividades como cualquier humano normal ¡Celebremos el año nuevo con un combate alegre! Parece que esta forma humana no puede rugir ¡Qué lástima! El calor del fuego, el olor de la leña, las risas de las personas Una nueva forma de una nueva forma de magia Lo importante de un gobernante es lo que hace tanto con su corona como sin ella Oculto mi forma de dragón por el bien de la humanidad Este disfraz es menos intimidante Los humanos celebran el cambio de año La propia marcha del tiempo que anuncia su fin La inmortalidad hace que pierdas de vista la importancia de cada momento ¡Hallar un significado año tras año ante la mortalidad es algo hermoso! ¡Es algo tan humano! ¡Humano! ¡He escalado el cielo y cabalgado sobre las nubes! ¡He rugido con el trueno y caído con el relámpago! ¡Humano! ¡Humano! Me contengo para proteger a los demás Pero también me desato para protegerlos Cuando el eco de tus acciones trasciende más allá de ti Debes considerar cada onda ¿Mis deseos de año nuevo? ¡Buena fortuna para todos, por supuesto! Y que todos comamos pescado No puedo ver los fuegos artificiales Pero escucho la sorpresa colectiva Puedo sentir la alegría que producen Hacía mil años que no estiraba las piernas así Los mortales trabajan para forjar un futuro que nunca verán ¡Qué fortaleza! ¡Qué tenacidad! No esperan que haya dragones entre los mortales Podría ser una sorpresa divertida ¿Qué hace mi acompañante allá? ¿Las celebraciones de este lado? ¡Eres de mi reino! Creo que no nos conocemos Anota esto, Diana En el festival Comen carne envuelta en masa ¡Estás buscando mi bendición! ¡Ya hueles como otro dragón! ¡Es real! ¡Deja de correr con esos malhechores! ¡La fiesta es por acá! ¡Ah! Creo que estás a cargo de los fuegos artificiales de esta noche ¡Hueles a pólvora! La celebración humana tiene una magia diferente ¿Verdad, Diana? Exploradora Kaisa Muéstrame lo que aprendiste de esta excursión Me portaré con toda la gracia principesca que me enseñó Maestro Yi Se lo prometo Cerámica viviente Los humanos nunca dejan de sorprenderme Llegas tarde al año del tigre ¡Smolder, el joven! ¡Estás aquí! ¿Qué te parece este festival humano? Creo que ya sabemos quién es el dragón superior Anota esto también Espera, Diana Sí es en el suelo Muy bien, Israel ¡Tómatelo en serio! ¡Somos invitados! Diana Parece que la magia de la estación es más poderosa que tu hechicería Tu previsión te falló, Kaisa Lo intentaremos de nuevo juntos Maestro, gracias por la lección Quizás el estudiante también tenga algo que enseñar Sigue intentando lo Smolder, el joven Algún día serás fuerte ¡Ah! ¡No puedes escapar del dragón! Te he superado, aprendiz Mejor suerte el año que viene Gracias por la experiencia La habilidad no tiene explicación ¡Ah! La muerte ¡Cuán mortal! La brasa se apaga Igual que los fuegos artificiales No te voy a olvidar Y ni siquiera estoy en mi forma verdadera Que el cielo te guíe ¡Qué ser tan delicado eres! No es el espíritu de la temporada ¡Éxito! ¡Ahora a celebrar! Nuestros enemigos tiemblan ¡Soy un siervo de la gente! ¡Juntos prosperaremos! ¿Lo hice bien? Nunca había luchado contra mortales Dos luchadores no pueden superar a un dragón Tres ¡Qué regalo! ¡Cuádruple desgracia! ¡El príncipe de los dragones gobierna el cielo y la tierra! ¡Feliz año nuevo y buena suerte para todos! ¿Tratarás a tu príncipe con respeto o lamentarás tu insolencia? ¡Ay, por favor! ¡Eso fue gracioso! ¡Sí, debía ser gracioso, ¿no? El hogar y el deber me llaman Pero volveré para los fuegos artificiales Debo subir a las nubes de nuevo Pero no teman ¡Regresaré! ¡Hacia la próxima aventura, el año nuevo! Debo ser como el río que fluye hacia el mar El dragón que vuela hacia el cielo Así como las nubes pasan en el cielo También pasaré yo hasta vernos otra vez ¿Esto es parte de la celebración? Estamos en época de renovación ¿No? Los grandes líderes aprenden del fracaso Y yo también lo haré ¿Eso fue la muerte? Fascinante Una lección que ya aprendí Lo intentaré otra vez Evidentil Esos Los grandes líderes infectados El El Esos El ¡El peso del dragón! ¡Estás a salvo conmigo! ¡Protección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Vuela! ¡Largo de aquí! ¡Una probada de la furia del dragón! ¡La vida corre muy a prisa! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Este dragón está potente! La oscuridad no significa nada. ¡Estoy preparado! Digamos que es un favor por la celebración. ¡Una decoración festiva! Esta herramienta podría ayudarme después. Todo es parte de mi estrategia. ¡El príncipe estuvo aquí! ¡Quizás aquí! ¡Suplico tu ayuda! ¡Procede con precaución! ¡Nuestro enemigo se ha ido! ¡Habran paso! Entiendo que los mortales intercambian objetos simbólicos para pagar bienes y servicios. ¡Por desgracia, no pude meter mi oro en un sobre rojo! ¡Si estuviera en mi forma verdadera, no necesitaría armas! ¡Defensas miserables! ¡Monumento mortal, vida mortal, vida mortal, vida mortal, paz eterna, año tras año! ¡No hay fuegos artificiales! ¡Qué pena! ¡Hasta a los dragones les gusta celebrar! ¡No descansaré sobre los logros de mis antepasados! ¡Me esfuerzo por ser digno de la lealtad de mi pueblo! ¡Como príncipe, todos los ojos están sobre mí, como rey, todas las esperanzas! ¡Rodeado de esplendor, me maravillan las cosas humildes! ¡Adoro los intercambios culturales! ¡Los reyes y príncipes no son nada sin su gente! ¡¿Qué historia contaré sobre este día?! ¡Esta pequeña forma se mueve muy lento! ¡Puedo sentir la calidez de este lugar, la emoción! ¡Si me desconcentro, mi forma de dragón tiende a asomarse! ¡Les mostraré cómo bailan los dragones realmente! ¡Los humanos tienen mucho que aprender, pero también mucho que enseñar! ¡En el orgullo, humildad! ¡En la humildad, sabiduría! ¡En la sabiduría, fuerza! ¡No tenemos nada igual en mi reino! ¡Tener tierra bajo mis pies es diferente! ¡Me gusta! ¡Bale o batalla, he estudiado ambos, sorprendentemente son similares! ¡Un buen líder también sabe cómo ceder! ¡Soy un estudiante del mundo, aprendo eternamente! ¡Espero que todos mis semejantes puedan experimentar la belleza de este lugar! ¡Un año nuevo, un amanecer nuevo! ¡Algún día seré el rey! ¡Enséñame cómo luchas! ¡El poder de un dragón! ¡Golpea de verdad! ¡Responde! ¡Únete al deleite! ¡Golpea de verdad! ¡Garra del dragón! ¡Una danza del dragón! ¡Así es como luchan los dragones! ¡Ponte a la altura! ¡Enfréntame! ¡Una oportunidad de aprendizaje! ¡Me gusta tu vigor! ¡Una celebración! ¡Comencemos! ¡Pelea conmigo! ¡Un enemigo temible, digno del desprecio de un dragón! ¡Un enemigo temible, digno del desprecio de un dragón! ¡Azul como el cielo, refrescante como un manantial! ¡Ah! ¡Te pareces a uno de mis ancestros! ¡Mis semejantes! ¡Probemos nuestro temple! ¡Si estuviera en mi forma verdadera, sapo, te comería entero! ¡Qué son estas noticias, Heraldo! ¡Divididos son débiles, eso les enseña una lección! ¡Mis dientes están más afilados que los tuyos, perro! ¡No son dragones, gallinas, quizás! ¡Tu espíritu arde! ¡Pronto arderá por mí! ¡Esto es parte de la... ¡Cuán mortal! ¡Dal! Gracias por ver el video.